será que estamos en presencia de un nuevo ojo del dragón esas son las dudas que quedaron después del final de temporada de dragones los nueve reinos al parecer sólo es una teoría porque tienen la forma cilíndrica de un ojo del dragón pero recordemos que no existen estos aparatos porque ipo los eliminó en carrera al borde la sexta y última temporada y pos encargó de destruir los dos únicos ojos de dragones para que nadie más pueda hallar las nuevas especies de dragones sus ubicaciones y así estos ojos llegaran a manos equivocadas que es este objeto cilíndrico que encontró tom en el fondo del mundo oculto no se sabe lo que contiene porque no la ha abierto esto lo sabremos en la cuarta temporada de esta serie cabe decir que los trajes de vuelo también fueron diseñados por alex esta gran científica hacker que crea muchos aparatos tecnológicos y también ha ayudado a mucho el equipo para poder sabotear ciertos mecanismos de los que quieren descubrir qué hay más allá de las instalaciones que ellos colocaron para poder investigar el gran agujero que se otorgó de la nada en esta nueva isla que descubrieron los jinetes han encontrado muchas herramientas que pertenecen a antiguos vikingos como por ejemplo la punta de flecha que encontró tom que traía la señal de furia nocturna también se encontró un escudo al parecer es de hierro de gronghorn eso quiere decir que ha habido otros habitantes aparte de los dragones en las tierras del mundo oculto aunque eso es un poco extraño porque sabemos que los únicos que conocían la ubicación son hipo y astrid y sus hijos pero no nos dieron inicios de que más vertianos se hayan acercado al mundo oculto aún en las próximas temporadas de esta serie tienen que responder esas dudas retomando el punto anterior sobre los trajes de vuelo no mostraron como alex los diseño tienen un tipo de plástico único pero han probado más de 10 trajes porque tom nos ha destruido intentando ingresar a las nuevas tierras que son de lava de fuego la única manera de poder ver que el traje nos inflame es utilizando un dragón de fuego en este caso decidió llamar a un pesadilla monstruosa que lo ayudó a averiguar si el funcionamiento del traje es correcto pero la verdadera duda de todo esto es que estará dentro de este objeto cilíndrico con la señal de un furia nocturna deja tus teorías en comentarios suscríbete al canal para tener más información esto es animación